¡Suscríbete al canal! Al interior del gravísimo problema de la violencia en México, de los crímenes, de las drogas, de los desaparecidos, en algo que ha sido calificado como el peor año en la historia nacional, justo en medio se encuentran los periodistas. Estos profesionales que han sido amenazados, perseguidos y acribillados en una evidente y descarada impunidad. Medios de comunicación atacados y reporteros fusilados, impactando negativamente en la información, en la expresión, en la divulgación de datos y eventos. En ningún país en época de paz se han registrado estas alarmantes cifras. Y este es tema para Periodismo Sin Esquinas. Muy buenas noches, bienvenidos a Periodismo Sin Esquinas. Esta noche vamos a platicar de uno de los rostros de la violencia, una de las expresiones. En nuestro país se vive desde hace algunas décadas un contexto violento, el crimen organizado, la trata de personas, el menudeo y sobre todo la distinta percepción que tiene la sociedad en México de lo que se está haciendo en las investigaciones, en resolver los crímenes. ¿Qué pasa con los periodistas? Desde el año 2000 a la fecha, más de 100 periodistas han sido asesinados en México. Existen mecanismos de protección, como el mecanismo propio de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especializada para atender estos delitos. Hoy vamos a platicar con conocedores de este tema. ¿Cuál es el papel de los periodistas en este contexto de inseguridad, de narcotráfico, de violencia? Esta noche, José Luis Camacho Vargas, bienvenido. Así es, mi querida Julieta. Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes y llevar una emisión más de este periodismo sin esquinas. El programa que hemos preparado para usted es el periodismo en la era del narco, pero fíjese usted que nuestros invitados de superlujo que están hoy con nosotros han sugerido y me parece muy correcto el que podamos ampliar, no solamente en el ámbito del periodismo, sino de toda la sociedad mexicana, cómo ha llegado el narcotráfico. Y me parece que es una excelente propuesta de nuestros queridos amigos que ya van a saber quiénes son. Julieta. Muchas gracias, José Luis. Esta noche nos acompañan Eduardo Ramos Huster, de Florida, director y titular del Punto Crítico en Radio Fórmula. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Muy buenas noches, Julieta. El licenciado Raúl Sánchez Carrillo, comentarista en TV Azteca y ADN 40, columnista y director de Sánchez Carrillo Televisión. Buenas noches, muchas gracias. Y el doctor Jorge Miguel Aldana Ibarra, exdirector de Interpol México, actualmente presidente de la Confederación Nacional en Seguridad y Justicia de México AC. Doctor, un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Pues ya lo dijiste. No solamente periodistas, miembros de la Amper, sino gente con un gran talento, con una gran experiencia en conocimiento, pues no solamente periodístico, sino de policía. Don Miguel fue un talentoso hombre que estuvo en una institución muy importante en México. Y bueno, pues qué decir de Raúl, que es una institución en el periodismo mexicano. Lo digo de todo corazón. Eduardo, bueno, director de Punto Crítico, mi querida Julieta. Y ya lo decías. Tenemos que abrir la lente, Raúl, Eduardo, doctor, porque no podemos quedarnos solamente en este ejercicio periodístico versus narcotráfico. El crimen se tiene que investigar desde distintos ángulos, pero también ataca desde distintos ángulos al ejercicio periodístico. ¿Qué tan difícil es hacer periodismo hoy en México? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo, si me permiten, y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Entonces, definitivamente el México que vivimos hoy no es el de hace 30 ni 40 años. El país ha tenido transformaciones en leyes, en sociedades, sociedades que me refiero, estaban ajenas a algo que es la fibra más sensible de la inseguridad, la población. Hoy se ven asaltos en camiones de pasajeros, se ven violaciones en autobuses de pasajeros, en microbuses. Y hay también una mayor agresividad de la delincuencia hacia la sociedad. Lo que Raúl Sánchez Carrillo piensa de eso, y les comparto, es que hay lo que más ofende hoy, que es la impunidad. La impunidad es lo que hace que cuando ven que no pasa nada porque de 10 delitos, solo uno, llega a un reclusorio y sale, bueno, pues entonces estamos como si fuera una enorme marquesina el país que dijera, pase a cometer su delito porque 10, solo uno, va ante el juez y sale. Pues como imán la delincuencia. Es multifactorial, como muchos señalan, pero tiene que ver mucho con que todo es perfectible, y me refiero desde un punto de vista objetivo, a la nueva ley de juicios orales. Al desaparecer la gravedad de la mano armada, han salido de 45 mil internos en todos los reclusorios de la capital, han salido 11 mil. Y no se han ido a buscar trabajo, ni están en una cooperativa, ni mucho menos, son niños cantores de Morelia, porque en Morelia ya ni hay niños cantores. Mi querido Miguel, ¿qué o cuál sería el hecho que pudiera representar un punto de inflexión entre el México de paz que vivimos a este México violento de las últimas décadas? ¿Habrá un punto de inflexión, amigo? Claro, qué importante, bueno, buenos días. Y yo creo que con el maestro Raúl Sánchez Carrillo, que nos ha tocado trabajar en muchos aspectos, soy como periodista, yo como investigador. Pero es cierto, antiguamente, dentro de los foros a nivel internacional que ha tenido, servidor, se reconocía antiguamente a la policía como una de las mejores del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la situación terminó en policía periodista? Porque antes el periodista y el policía, los que cubrían la fuente de policía, como decía Raúl, había una hermandad, espérame tantito, ahorita nos saques la nota, vamos a investigar, muchas veces el periodista sacaba antes la investigación que el policía, entonces había una comunicación. Pero a todo esto que era lo que existía, había un respeto, tanto del policía como del periodista por la delincuencia. Entonces, eso se acabó. ¿Qué es lo que pasa? Porque parte de eso que acaba de decir Raúl, la impunidad, pero algo que es muy importante, la falta de oficio. Ya no hay. Antes había investigadores, comentábamos con Raúl en la octava delegación, una de las materias, la primera academia de policía, una de sus materias era el calor, el dialecto del delincuente. El policía se disfrazaba de bolero y estaba ahí en la candelaria de los patos y ya sabía más o menos lo que decía. Entonces, hacía la investigación, ya se acabó. Ya de repente, a raíz, precisamente decíamos de Arturo Durazo, nos agarraban, como vulgarmente se decía, le daban una calentadita y empezaban a soltar. ¿Qué es lo que pasa? No había investigación. Cuando a mí me tocó iniciar el combate a las drogas, porque antes lo hacía, el ejército con tres elementos, a mí me tocó hacerlo directamente de la Procuraduría y después se llamó el Instituto al Combate a las Drogas. Fue la Operación Pacífico. Yo era director y primer comandante. Entonces, cuando el señor Procurador Sergio García Ramírez me encarga, esto con el licenciado Manuel Rivera, que era el director de la Policía Judicial Federal, yo había entrado en varias acciones, varias acciones de las gentes que se investigaban. Inclusive pasó una nota muy importante, estábamos buscando a los de Pemex, los de Jesse Cheveré de León, que había una orden de apesión que decían que no se detenía. Entonces, efectivamente, yo los detuve en Chile. Entonces, le informo al director de la Sion Procuraduría, me dijo, pero ¿cómo los detengo, hombre? No digas eso. No tenemos relaciones con Chile, ¿cómo es posible que tú los detengas? Bueno, no tienen relaciones ustedes, yo sí y están detenidos. Hoy le ha procurado y se lo dije. Había una comunicación. Antes evitábamos toda esa burocracia de que lo detiene relaciones exteriores y ya hay la orden. No, nosotros automáticamente teníamos una investigación y una coordinación con todas las policías extranjeras. Ningún policía extranjero trabajaba aquí, tenían miedo. Entonces, siempre había, como había una coordinación siempre, el Servil Secreto, la Policía Judicial, la Dirección Federal, la Judicial Federal y la Judicial Federal Militar, siempre había una coordinación muy clara. Entonces, había una investigación, se pedía, intervenía en ese aspecto, en esa época, Ventura era el jefe de Interpol, yo estaba trabajando en la inspección de migración, y había una coordinación. Entonces, deteníamos al delincuente y lo deportábamos, le hablábamos al FBI de Estados Unidos, y ya venían y se lo poníamos. Evitábamos todo ese burocratismo y el delincuente se iba. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? No hay oficio. ¿Qué estamos diciendo ahora? La mejor escuela, la mejor academia de policía es la calle, uno viejo con uno nuevo. Antiguamente nosotros, yo estuve 18 años en gobernación, y en investigaciones políticas, que estuve casi 14, nosotros nos identificábamos como periodistas, no como investigadores, porque era lo importante hacer. Pero aquí tenemos, muy claro, un ejercicio de mucho rigor, una profesión bien aprendida y sobre todo desarrollada. ¿Qué cambia en este México actual, Eduardo, desde tu perspectiva, respecto a lo que dice el doctor? Mira, yo creo que cambios en México sustantivos no ha habido. Desde que México es México y la llegada de los españoles a territorio americano, lo primero que implantaron como semilla es la corrupción. De ahí parte la mayoría de nuestros males. ¿Por qué? Porque ya la formación en nuestra sociedad es esa semilla corrupta, que ha llegado a todos los ámbitos, al narcotráfico, a la trata de personas, a la corrupción en la función pública, inclusive. ¿A los periodistas? A los periodistas, inclusive, pero oficio reportero, oficio de periodista o periodistas profesionalizados. Hay que hacer la diferencia. El compromiso con la verdad es una cosa. Yo creo que el periodista nace con el afán de ir con el chisme, de contar lo que está sucediendo. Ya desde muy pequeño un periodista lo va demostrando y se va asumiendo como parte de la conciencia de la sociedad. Tiene la obligación de divulgar lo que está sucediendo y sobre todo las cosas que se están haciendo mal. El periodista tiene que poner el dedo en la llaga. Se define en la ley de la Ciudad de México al respecto que periodista es todo aquel que comunica, la persona que comunica. Yo creo que hay ahí una aberración, ¿no? Los periodistas no somos los que comunicamos mentiras. El periodista, por principio de cuentas, tiene que tener un compromiso con la verdad, sobre todo con la verdad científica, la que es capaz de ser comprobable. En ese contexto, el periodismo en México ha sufrido muchísimo. Lo vemos desde 1911 cuando Victoriano Huerta da el golpe de Estado, asesina al primer presidente demócrata mexicano y a Belisario Domínguez, senador de la República por Chiapas, le corta la lengua y lo manda a matar. Así fue, así fue, 1913, del 9 al 22, la decena trágica. Fíjate que me llamó mucho la atención lo que ha dicho don Miguel acerca de la investigación científica. Raúl, ¿tú estarías de acuerdo que como una primer conclusión, un primer resultado de este programa de la AMPER, pudiéramos sugerir, pudiéramos pedir ante la autoridad que procura justicia en este país que debe de haber la investigación científica para encontrar a los delitos? O sea, eso es una investigación científica en las ciencias sociales. O sea, no estamos hablando de las ciencias exactas. Y eso lo que comenta don Miguel es investigar el delito, pero de una forma ordenada, científicamente. ¿Tú estarías de acuerdo? Yo estaría de acuerdo, pero también destacando lo siguiente. En la labor del reportero, a diferencia de lo que son los avances de las redes sociales, de contar con un boletín seguro del evento, el reportero es investigador. De ahí que la similitud en la investigación con un elemento destacado de la policía era parte del trabajo. Hubo un columnista director de la segunda edición de Últimas Noticias, Alberto Ramírez de Aguilar, que escribía una columna que se llamó Siguiendo Pistas. Él aclaraba varios crímenes antes que la policía lo diera a conocer. ¿Por qué? Por esa investigación. ¿Qué es lo que sucede hoy? Desde luego han cambiado los términos. Es de acuerdo a lo que se dice hoy, lo que era una averiguación previa. Hoy está vinculado a una carpeta. ¿Para qué ponerle tanto confeti a lo que se llama llanamente indagatoria, pesquisa? Pero otra cosa más, los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por ende la de la Ciudad de México, presentan un detenido, ya confeso, pero con una cinta negra en los ojos. Y todavía dicen, si lo identifica, denúncielo. No se puede denunciar a quien no se puede identificar por esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la autoridad se vacuna, no, no vaya a ser que realmente no era. Pues se dice, nos equivocamos y como era antes, le usted disculpe para poder avanzar porque la gente víctima de un asalto o de otro ataque de la delincuencia difícilmente a los cinco minutos tiene el rostro del que la agredió. Se le pierde por el shock, por la adrenalina, por el miedo. Ahora bien, en el caso de lo que tiene el reto enorme de la autoridad es que había excelentes comandantes investigadores. Se tenía por grupos a la policía, división de investigaciones, antes Servicio Secreto, Jorge Obregón Lima titular, la Chita Obregón, le decían así porque fue un jugador de fútbol americano. Después ingresa o sube como director de la división de investigaciones el coronel Rafael Rocha Cordero, ambos que en paz descansen. Rocha Cordero fue comandante de todas las policías, del auxiliar, de la uniformada, de la división de investigaciones, de la judicial del distrito y de la judicial federal. Conocían. O sea, sabían. Y había un grupo de robo de autos, otro de robo a casa habitación, otro que había términos. El zorrero era el que se metía a la casa a robar. El de robo de autos. El retintero era el que sorprendía en una avenida de mucha afluencia de viandantes. Una cartera al que se le veían los billetes que se salían. Y entonces la levantaba, no falta quien vio. Y le dice, ¿qué? Pues ponte la del Puebla, ¿no? No sé, pero se ve que es mucho. Dame 200 pesos, 100 pesos. No, pues encantado. Y resulta que eran recortes de periódico, que la cartera era de plástico y así. El paquero. El paquero, igual. Pero a lo que voy es que la especialización de las investigaciones, si no hay investigación, no puede haber detenido. ¿No? Porque cómo le puede uno, incluso cuando llegan a detener Infraganti, todavía tiene que pasar un proceso burocrático. Y por eso se da el efecto torniquete. Lo agarran y el torniquete de entrada y de salida. Dicen que la reforma penal no tiene la responsabilidad o la culpa de lo que pasa. Yo estaría de acuerdo. Yo estuve presente hace ya 10 años, en lo que es la Secretaría Antigua de la Tesorería en Hacienda, el compromiso de modernizar, capacitar policías, ministerios públicos, directores de penales, con presupuesto, desde la primera ocasión, y firmado entonces por la anterior administración, Felipe Calderón, y la actual Enrique Peña Nieto, a 10 años, de ya 32 estados. ¿Saben ustedes cuántos están capacitados, como lo marcaba? Con presupuesto anual, ¿eh? Dos. Qué barbaridad. Ay, regresamos con esto. Vamos a hacer una pausa. Eduardo, regresamos contigo. No se vaya. Esto es Periodismo Sin Esquinas. Hoy hablando, pues, de la violencia, el impacto que tiene en la sociedad. Vamos a enmarcarlo también en el ejercicio del periodismo, no porque sea más importante o más indignante, simplemente porque estamos haciendo este primer diagnóstico del ejercicio mismo. Vamos a una pausa. Volvemos con más. Quizá por estar cerca de esa deleznable actividad y por demostrar el profesionalismo de tan noble quehacer, la percepción de algunos es que periodismo y narcotráfico son afines, nada más falso. Como dice el refrán, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No debe confundirse, cubrir mediáticamente las bajezas de los cárceles de las drogas con el eventual involucramiento de esta ilícita actividad. Como un simil, tal vez absurdo, un bombero no es responsable del incendio, sino el sofocador. Lo mismo sucede cuando el profesional de la información investiga, reportea, reseña las atrocidades de sicarios, líderes, cárteles y masacres que estos ocasionan por el control de los territorios. Por el hecho de estar ahí, no necesariamente tiene que ser parte del mal. No confundir, el periodista tiene ética, moral, compromiso, lealtad y vocación de servicio que contrasta radicalmente con la inmoralidad, deshumanización, complejos frustraciones e indiferencia de un asesino, de un pistolero, de un mercenario que son características del narcotraficante. El periodista es inteligente, el narco un engendro del mal. No confundir, el periodista es inteligente, el enemigo que son características del narcotraficante. Es urgente la creación de un grupo de periodistas de investigación que coayude con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de asesinatos de comunicadores en el país y atacar así la impunidad en este sector. Y es que México es uno de los países en el orbe más peligrosos para ejercer el periodismo con más de 100 reporteros asesinados desde 2000 a la fecha y solo en 2017 se han perpetrado 7 homicidios de periodistas. Así que nuestra nación ocupa el tercer lugar mundial de los países más peligrosos para ejercer el periodismo solo por debajo de Siria y Afganistán. Los crímenes a periodistas se estima que son por parte del narcotráfico pero también autoridades de los tres niveles de gobierno utilizan la delincuencia organizada para cometer asesinatos contra comunicadores. Por ello es necesaria la creación de grupos de periodistas con presupuesto gubernamental que coayuven con las autoridades para evitar la impunidad de asesinatos de miembros de nuestro gremio. Gracias a nuestros compañeros de Lampert. Qué bueno que continúa con nosotros esta noche donde tenemos unos invitados de lujo y estamos debatiendo acerca del periodismo en la era del narco. Como usted conoce a nuestra amiga y la conoce muy bien, Julieta Mendoza, nos hace el favor de estar conduciendo esta noche. Y yo quisiera hacer una recapitulación de los comentarios que se han vertido por Miguel Aldana, por mi querido Raúl Sánchez Carrillo, por Eduardo Fuster, quien han hablado acerca de dos temas que me parecen fundamentales. Primero, que se requiere que las autoridades en la investigación de los delitos se vuelva a utilizar lo científico, que haya un orden en la investigación, a lo que yo le llamo investigación científica. Y dos, hablaste de hombrones que estuvieron a cargo de la seguridad pública de este país, como el caso del señor procurador de los 60's. Yo creo que el otro tema, Raúl, que acabas de comentar que es fundamental es la experiencia. Así es que podríamos juntar esos dos elementos que se requieren en la seguridad pública en estos momentos. ¿Qué dirías tú, Miguel Aldana? Bueno, mira, yo les quiero hacer un comentario que es muy importante. Cuando yo salí de Interpol, le dije, ya eché a perder a los policías, ahora voy a echar a perder a los abogados. Y fui presidente de los abogados. En el destape, yo creo que de Salinas, que estaba Moral y Lechuga, Obrador, Capellini y Enrique Jackson en el Yepes. Entonces, yo llegué, nos ataqué diciéndole que era una mesa de alabos mutuos, porque no sabía nada. ¿Qué buena es usted? No, qué bueno usted también. No, también. Y ninguno de los tres sabía nada. Entonces, cuando llega Nacho como procurador, me mando a decir con Chicho Cortázar, que estaba conmigo, su coordinador de asesores y después fue su procurador, el doctor Domínguez, que me retractaba de lo que había dicho, que la va a hacer bien. Entonces, inmediatamente me manda ya. Entonces, a ver, Miguel, ¿por qué primero me atacaste y ahora me dices que la voy a hacer bien? Mira, muy sencillo, Nacho, una procuraduría trabaja con dos pilares, el director de la policía judicial y el director de averiguaciones previas, y tú tuviste el tiro de poner a Polus Canga y a Rocha Cordero, la vas a hacer bien. Yo he conocido procuradores que son tomadores, que han no bien, y su procuraduría sale adelante. Tienes razón, pero voy a aprender. Y efectivamente me invitaba a desayunar con Pepe Tanús y Rocha Cordero, que era el director y el subdirector. Pepe Salomón, sí. Y empezamos a platicar, ¿no te acuerdas, Miguel? ¿No te acuerdas de Polián, Nacho? Oye, Miguel, ¿qué edad tienes? Le dije, ya sé por dónde vas. Los viejos son ellos, fueron los que me enseñaron. Entonces, esa es la idea, la gran experiencia. ¿Qué es lo que pasaba? Antes era raro que mataran un policía, menos un militar y menos un periodista. Era rarísimo que pasara en esa situación. ¿Qué pasa ahora? Estamos hablando de miles, miles de policías y miles y miles de militares y periodistas. Por eso les decía yo que no hay oficio. ¿Qué es lo que pasa? Llegan a investigar, llegan los chamacos nuevos y los mandan como canta de cañón, ¿no? Entonces, los han matado porque no hay oficio. Por eso les decía yo que la mejor escuela y la mejora que había era la calle, uno joven con uno viejo, que les iba a enseñar. Esa escuela es igual que el sello del periodismo, ¿no? Entonces, antiguamente en la investigación se hacía sobre el camino. Uno les decía, ve a ver cómo está esta situación. A mí me tocó, por ejemplo, en los primeros casos que fue un... Se meten, pasan a la DIP, a las diferentes corporaciones de la judicial del distrito y la judicial federal y matan a un compañero ahí en Aragón. No era agente mía, pero fui a investigar. Le dije, a ver, vamos a hacer un recorrido, ¿no? Pues cómo estuvo. Y efectivamente detectamos una credencial del IFE. Le dije, vamos a verlo. Mandé uno de... Todavía está, este... Uno de los comandantes. Dije, vete allá. Se quedó en el domicilio. Le dije, vete al domicilio. Me decía, detectamos el domicilio. Se mete. Está esperando. Y en la noche me dice, señor, cero, cero, si aquí está. Rocha Cordero estaba en los funerales del liste. Del comandante muerto. Del liste del comandante muerto. Y fui a decirle, Rafa, diles que ya está agarrado el que mató a él. Entonces, eso no es la policía científica. Esa es la experiencia de ese policía o de ese comandante. Entonces, uno agarraba y le decía, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer? A ver tú, Juanito Pérez, vete a hacer la investigación. Entonces, llévate los elementos y sobre el camino lo haces. Eduardo. Jorge Miguel Aldana, yo creo que tienes razón en lo que estás diciendo. Una policía que realizaba la investigación sobre la marcha ahí en la calle. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio lo que establece es que haya pruebas científicas contundentes para poder llevar a la cárcel a un culpable y no meter a un inocente a la cárcel. Privilegie al derecho humano de todas las personas de ser consideradas inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Aquí lo que venía sucediendo probablemente es que las investigaciones se hacían por oficio. Lo que requiere nuestra sociedad actualmente es que se hagan de manera profesional y con elementos científicos. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, sí. Ahorita sí, Eduardo, estoy de acuerdo con lo otro, no con Eduardo, no estoy de acuerdo. Para tener, el término científico implica, como en las series norteamericanas de policía, es la huella digital, la luz violeta que dice que ahí hay una gota de sangre. La recabación de los elementos. Independientemente de eso, se hace la investigación, hay una reconstrucción de hechos, pero la prueba más científica, sin presionar o golpear al detenido, es que pocos saben de esto o lo hablan, si es que lo saben. La conciencia no deja en paz al delincuente. Ya que está detenido, todos se vuelven, ya jefe, ya estuvo jefe, tengo familia jefe. Y no pensaste que tenía familia, la niña que violaste, la señora que violaste y mataste, en eso no pensaste. Y entonces vuelven Mirlos Blancos. Y ese Mirlos Blanco es el que va ante el juez. Pero si aquí dice que tú reconoces, pues es que me presionaron, jefe. Me dijeron que iban a violar a mi hijita delante de mí y a mi esposa, si yo no decía que yo era el culpable. Esa línea delgada que tiene que ver con un policía que le diga, te torturamos, ¿es cierto lo que estás diciendo? Porque se le tiene más todavía para aportarlo a la indagatoria que da oportunidad que el Ministerio Público haga la fórmula perfecta. Una buena consignación es una buena orden del juez para consignar. Vamos, queda consignado privado de su libertad por los delitos que se tenga que mencionar. Hoy todo esto, yo digo que el sistema penal acusatorio es bueno. Diez años yo mencioné que es lo que van y no es bueno porque resulta que hoy, y no lo digo en función de que sea ese el problema, pero los resultados cuando uno y uno dan dos, vamos a ver si es que Pitágoras y no hay que irnos tan lejos. Ya la aportación de arma no es delito grave. Cuando en esta Ciudad de México y en el país había campañas de despistolización en el metro, donde viajan veladores, donde viajan agentes de seguridad, y todas las armas iban a dar a una caja de cárcel. En ese tema, no, no, lo que pasa es que en ese tema por ejemplo de las armas. Raúl tenía una idea y vamos con Eduardo. Eduardo luego, luego empieza. A ver, terminamos la idea contigo y de eso. Con todo interés, te quiero escucharte, porque el chiste era desarmar las armas ahí a la defensa. Los portadores si no mostraban el permiso de deportación, consignados, y tenías como resultado un registro de personas con la mano armada. Claro, inmediatamente tenías la relación de quién podría haber. Hoy vemos que hay un asalto a mano armada, no, la mano armada no es. Y el asalto pues no es así de gran cantidad para afuera. Te escucho con muchísima atención, Eduardo. Yo también. Mira, yo considero que en parte tienes razón, pero lo que privilegia el sistema penal acusatorio es la presunción de inocencia por un lado y por el otro el respeto a la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todos los ciudadanos mexicanos podemos tener armas de fuego. En la casa, solamente. No, y las puedes tener registradas y portarlas. Cuando la defensa te otorga el permiso. Por eso, pero obtienes un permiso de portación de arma de fuego o de traslado de arma de fuego. Quiere decir entonces que las armas per se no son una condicionante de un delito grave. Imagínate que yo llevo mi arma para que me la revisen en la defensa nacional o para que la reparen. Me detiene un policía y me consigna. Partiendo del orden de ideas que tú presentas, sería un delito grave cuando yo estoy llevando un arma y no estoy cometiendo un delito grave. Pero es que, mire, Eduardo, perdón que te interrumpa. Es diferente, absolutamente, el caso de una persona decente, con empleo, sin antecedentes penales. Pero las personas no traen un letrero que diga soy decente o soy un delincuente. Que demuestras que trabajas, que no tienes antecedentes penales. No, 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 te estás yendo a un extremo. Cuidado con eso. Hemos visto en videos, en las cámaras de la ciudad, cómo se baja un tipo y con una pistola amenaza y está filmado. Reloj, celular, todo. ¿Tú crees que esa persona que ha cometido ese delito es la primera vez que lo hace? Claro que no. No, pero permíteme tantito. A ver. Eduardo, aquí sí tienes razón. O sea, tú no puedes... Mira, cuando yo estaba en la inspección de migración, le decía a las autoridades, había una coordinación de los policías, y le decía, el inspector que era el que estaba de migración es diferente a los policías. ¿Por qué me dijeron que tenía una discusión con todos? Ustedes no saben que a lo mejor agarras una persona, no sabes si es delincuente, o es un ciudadano común y corriente, o es un turista, o es un empresario, así son todos los extranjeros. Entonces, no puedes tratarlo como un delincuente. Tienes que ver, a ver, me permite su documentación, si es usted tan amable, y cuidar sus movimientos. Es tu obligación como investigador hacerlo. Eduardo, tiene razón. No toda la gente puede ser indeterminado, porque yo voy a llevar mi pistola, y no el policía tiene la obligación de decir... A los dos les pregunto, perdón el paréntesis, es muy breve. No, ya estamos dos contrabando. No importa. La verdad es la que pesa como el peso de la ley. ¿Cuántas personas llevan en un mes su arma a reparar? ¿Tienen ustedes idea de eso? Es que no hablamos de estadística. ¿Qué es lo que se ha hecho en México? Raúl Sánchez Carrillo, lo que se ha hecho en México es restringir el derecho que tienen todos los mexicanos de tener armas de fuego. Perdóname, pero no. Tradicionalmente. Perdóname, pero sí. En tu casa es permisible. No, perdóname, pero sí. Es de acuerdo a la Constitución. Este es un contexto. Y además ahí... Esto nos lleva hacia el otro punto. Estamos hablando del diagnóstico, de lo que se está viviendo en México con esta discusión tan nutrida que tienen nuestros invitados. Pero, ¿qué pasa con el periodismo? Tenemos este panorama y en el momento de ejercer la profesión nos encontramos con que somos seres humanos. No todos los periodistas pueden estar libres de pecados, si me permiten el término. Y no todos. Todas las expresiones o todo el trabajo tiene que ser santificado porque no sabemos qué hay con ese ser humano. Desde luego. ¿Qué está pasando? Con este contexto y tan rico que estaba el debate, pero nos estábamos desviando. A ver, ¿quién quiere empezar? El primer detenido famoso, exdirector de la Federal de Seguridad, Zorrilla, es detenido personalmente por Ignacio Morales Lechuga, procurador del Distrito Federal. Es ubicado y va Nacho Morales y le toca la puerta y le grita ¿Traes armas? No. ¡Desvístete! Y entra solo con la trusa o el short. Nacho Morales entra con solo la ropa interior y en su cama, de la recámara principal, donde detienen a Zorrilla, una escopeta 12, cañón recortado, una 380 y una 45. Y le dice el procurador, vengo por ti porque estás en el foco de la posible, como buen abogado, responsabilidad y el homicidio. Y le dice Zorrilla, no, conmigo no hay problema, que me den una embajada y me voy. Y entonces casi le... Estamos hablando de la corrupción. Casi le dice Morales Lechuga, ya en serio, ¿no? Y se lo lleva detenido y lo mete a la cárcel como autor intelectual. A un joven de la Dirección Federal de Seguridad, nieto de un expresidente, lo meten 20 años por homicidio. Y todo se aclara que Zorrilla y Manuel Buendía eran extremadamente amigos. Amigos. Compadres. ¿Por qué matan a Buendía? Porque Buendía iba a publicar los nexos de Zorrilla con el narcotráfico. El ejercicio profesional, aclarando y subrayando que no hay mirlos blancos en el periodismo, fue la información la causa. Es un elemento, José Luis. Sí, me permites ir retomando la idea acerca de lo que se requiere también es prudencia. Prudencia por parte de la sociedad. Porque nosotros todo el tiempo le echamos la culpa al gobierno. Y yo creo que en el caso del arma que decías que vas a la Sedena, pues creo que en primer lugar deberías de tener una solicitud y a lo mejor no llevar el arma sin que hubiera... Hay un procedimiento. Un protocolo. Creo que nos están faltando protocolos o prudencia por parte de la sociedad. Pero lo que pasa es que la sociedad tiene la piel tan sencilla. Tenemos dos minutos antes del corte. Que la gente lo único que quiere es que no la roben. Que el narcotráfico, que el homicidio de una defensora de los derechos humanos, sí, pero la seguridad personal es la prioridad uno que constitucionalmente el artículo número uno, el gobernante debe asegurar la seguridad del gobernado. Y es ahí donde está el gran socavón. Y si me permites Raúl, yo regaría otra cosa. La sociedad también exige respuestas. Quiere saber la verdad. Quiere saber qué pasa detrás de toda esta investigación y aunque tenga rigor científico, aunque tenga... No, no importan los medios. Quiere saber la verdad. Las investigaciones, Julieta, perdón, deben de tener algo que se llama sigilo. ¿Por qué? Porque lo que tú señalas de que se debe conocer todo es alertar a los otros que se dedican a lo mismo a decirles, córranle, que ahí les voy. Sí, pero en el caso del periodismo y de los medios de comunicación y los periodistas, yo decía hace rato que su obligación es señalar la verdad, decir las cosas como son. ¿Quiénes son los que se ven afectados? Pues aquellos que se han envuelto en la corrupción, en los delitos, en el delito organizado. Un delincuente por sí mismo, el que un periodista lo exhiba, no le afecta absolutamente nada porque a eso se dedica y todo el mundo sabe que es delincuente. Entonces, el que los señales y los que exhibas como delincuente no le afecta. ¿Dónde son afectados los periodistas? En el momento que exhibe a alguien que aparenta ser impoluto, pero que realmente es un delincuente. Con esta idea nos vamos a una pausa y empezamos. Es periodismo sin esquinas. Ser periodista en México nunca ha sido una tarea fácil ya que desde la concepción de la República las labores informativas han sido blanco de ataques de los llamados poderes fácticos y obvio, incluido el narcotráfico como esa consecuencia de la marginación social en que vive nuestro país. Sin embargo, y desde principios de los 90, el riesgo para los periodistas se ha ido incrementando día con día ya que la aparición del narcotráfico como un medio de vida para muchos ha sido el detonador de una espiral de violencia en contra de mis compañeros que cubren esa fuente noticiosa. Es decir, y a la par de que el narcotráfico le daba la batalla al gobierno por el control de las plazas, también los señores del narco intentaban acallar las voces que hablaban de esos temas en las diferentes entidades de la República Mexicana. ¿Y todo para qué? Pues para según ellos que no se calentaran las plazas y obvio no bajar el consumo de drogas en esas zonas. ¡Gracias! Regresamos, gracias a nuestros amigos de la AMPER y fíjese usted que está con nosotros en este espacio que sabe que es de la AMPER de la Academia Nacional de Periodistas y Radio y Televisión, un grupo muy destacado de académicos. Pero fíjese usted que ha venido al estudio nuestro presidente nacional, Carlos Ramos Padilla, y le hemos pedido que entre con nosotros, que salude con mucho gusto a todos nuestros amigos. ¡Gracias, Carlos! Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, aquí yo no debo de estar aquí, pero el tema lo amerita, comandante. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor presidente. Eduardo, ¿cómo estás? José Luis. ¿Cómo estás? Carlos, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias. Estamos discutiendo sobre las implicaciones que tiene el periodismo en todo este ámbito de delincuencia y descomposición social, Carlos. Sí, los estaba escuchando. Estaba muy atento a sus aseveraciones. Bueno el debate. Pero Raúl no coincide. Ustedes no coinciden con Raúl, yo sí coincido con Raúl. A ver, yo siempre lo he dicho, José Luis, tú estabas poniendo el acento y la exigencia, Julieta, de centrarnos en el tema. A ver, yo siempre he dicho, comandante, y ojalá estemos de acuerdo, en que los periodistas no somos diferentes al resto de la población. Tenemos que cumplir los códigos que nos rigen y que están plasmados en la Constitución y las leyes secundarias. Pero sí somos distintos. No somos diferentes a los demás, pero sí somos distintos por lo que sabemos, lo que nos enteramos o creen que tenemos información. Y este es suficiente motivo en este país que lamentablemente este año es el más violento en la historia nacional. Somos centro y tiro de blanco. A muchos no les conviene que desnudemos eventos, que filtremos nombres, que exhibamos eventos. Y es más cómodo eliminarnos con absoluta impunidad. 94% de los crímenes en este país sobre periodistas están impunes. En los últimos 10 años 109 periodistas asesinados. Hay algo más que puede ser la realidad, pero que también infiere mucho en la averiguación y en la consignación. No fue un crimen en donde el jefe de un cártel haya mandado un sicario. Era un asunto de tipo sentimental. Y ahí los diferentes estamos igual que el resto de la población. Entonces, la causal del homicidio no fue que haya publicado o que no en muy específicos y contadísimos casos. Exacto. En el resto ha sido desde luego en el momento en que se atenta contra una mujer que defiende los derechos humanos a grupos vulnerables como la señora de Chihuahua y luego la de Veracruz, en fin. Minoslava, ¿no? Ahí tienes un dato de origen diferente a otros. Y entonces lo menciono esto porque es sumamente penoso para un país que tengamos 94 homicidios y tengas tres responsables porque el asunto era sentimental o pasional y el resto. Mi querido Raúl, ya lo decía hace unos instantes, hay también personas que no están libres de culpa. Aquí creo que deberíamos de precisar dentro de ese dato que das tú muy preciso de 105 homicidios de periodistas del 2000 al 2017 dice la Fiscalía especializada en delitos contra periodistas cuántos de ellos debo de decirlo, debemos de reconocerlos, cuántos de ellos estaban aliados con los mafiosos. Pero retomando la idea de hace unos instantes, cuántos de ellos porque se sienten amenazados, porque están amenazadas sus familias o porque les gusta los recursos. Ese sería el punto nodal. José Luis, yo te diría que la relación de los periodistas con los buenos y con los malos es todo el tiempo. No pueden decir que un periodista porque estaba relacionado con el narcotráfico o con los tratantes ya es tratante o narcotraficante. El periodista necesariamente para realizar la investigación tiene que estar metido con los buenos y con los malos. A ver, a ver, Eduardo, los periodistas no se relacionan ni con buenos ni con malos. Los periodistas van por la información. Claro, pero tiene que tener quien esté involucrado. Enriquecer lo que dice Eduardo. Tiene que tener relación. ¿Qué es el castillo? ¿Qué pasa? ¿Por hacer una película están involucrantes? Claro. No saben si estaba adentro o no. Y es lo mismo. Tú tienes que involucrarte como periodista a hacer tu investigación. Pero Kate es actriz y Kate lleva a Sam Penn, el director de una revista, que la utiliza porque finalmente él, de ese encuentro de horas, el que se programó con un vuelo, etcétera, etcétera, todo lo que es de cuidado para no revelar el punto del encuentro, lo utiliza a Sam Penn para que todo lo que dijo el Chapo, no en una entrevista, no le dijeron que si le hubiera gustado ser matemático en lugar de narco ni le preguntaron nada. Él fue el que habló y en un momento determinado lo dice el mismo documental como conocía al Chapo que está al aire en Netflix con Kate del Castillo y dice, bueno, los tengo que dejar aunque no quisiera por su seguridad y por la mía. Déjame agregar otro dato. Recuerden ustedes la portada de proceso Julio Scherer de Mayo Zambada. Claro. ¿En qué momento? El impoluto abrazado de Mayo Zambada. Claro. Por favor. Oye, pero Kate no lo utilizaron. Te voy a decir porque... Kate sabía perfectamente la relación que había, le interesó y le gustó. ¿Por qué no es ella Y había una relación personal con el Chapo? ¿Por qué no es ella la que acepta pagándole una entrevista a varias cadenas de televisión para que hable del encuentro? Porque ella no iba para eso. Ella iba para plantear un guión de la vida del Chapo, Guzmán, que ya se está produciendo. ¿Y el tequila? ¿Y el tequila? ¿Los negocios del tequila? ¿Tú te refieres a la empresa tequilera de Kate? Sí, que iba a ser financiada o iba a ser patrocinada para la producción. ¿Y lo fue? Bueno, entonces no la utilizaron. Ella sabía. Estamos terminando el programa. Estamos en las conclusiones. Carlos, tenías que haberte incorporado. Es más, tenías que haber estado desde el principio del programa. En esta suerte de conclusiones y ya corte de caja, un minuto por cada uno. ¿Con qué se quedan? Eduardo, empezamos un minuto por cada uno. Mira, yo me quedo con que la labor de un periodista es informar lo más veraz posible. Obviamente, pasando a la luz de su razón y a través de su formación y de sus deformaciones. Entonces, la veracidad y la objetividad de la información que transmite un periodista va a estar en función de su formación. no podemos pedirle a un periodista que sea imparcial cuando tiene una formación y la información que le estamos dando a la audiencia, al público, está en función de nuestra ética y de nuestra moral. Muy bien. Tenemos 30 segundos por cada quien. Adelante, doctor. No, yo estoy de acuerdo, pero lo más importante que es lo que tienes que hacer, esa información tiene que ser veraz. Claro. Entonces, ¿cómo vas a ver si es veraz o no? Tú informas lo que estás viendo como periodista. En base a la investigación. En base a la investigación. Por eso les decía se acabó la investigación. Hablamos de Rafael Medina, muchos periodistas dentro, en el ambiente de policía. Era la investigación que tenían. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es lo que yo les decía, la impunidad. ha hecho que por lo que estén escribiendo por ahí los maten. Gracias. Carlos. Bueno, perdón, sí. Me estoy dando cuenta que de este lado están los buenos, pero de este lado están los mejores. A ver, a ver. Eduardo, Carlos, lo disto. Esta no es clase de periodismo, pero a ver, la noticia es la noticia. Tú estás hablando de otro género que es el comentario, es el editorial y ahí es donde involucras tu ética, tu moral, tus escrúpulos, tus conocimientos, tu información. Una cosa es informar lo que está ocurriendo y otra cosa es opinar. Aquí estamos hablando del periodismo, estamos hablando del reportero que entra a una balacera y lo mata. Hay diferencia entre un reportero y un periodista. Nota es nota. ¿Qué quiere decir esto? El reportero que lleva una buena nota, hagan de cuenta una balanza, la nota que es importante, incluyendo a la policía que a cuyos espacios van a primeras planas para abrir un bloque en televisión y en radio, hace que pese de tal manera que sea la que se publica. ¿Cuál es el producto que yo creo debe cuidarse mucho? que el reportero no olvide que es medio entre el suceso y la opinión pública, no actor, porque en ese momento se pierde todo, empezando por credibilidad. La noticia, como tal, decía Chesterton, es todo lo que beneficia o impacta a la sociedad positiva o negativamente. Y en ese sentido, la ética de un reportero que la debe tener es mirarse al espejo y no decirse eres una rata o eres un amón. O un volador. Con eso nos quedamos. Déjame rubricar nada más con esto. La noticia no es la primera que se da, es la que mejor se da. Muy bien. ¿Segunda parte del programa? Quizá. Bueno, hay que armar otro, ¿no? Y si me invitan, vengo. Nos vamos. Sí, sí, sí. Un periodista puede ser reportero, cronista, redactor, corrector. Difícilmente un corrector, un redactor, un reportero puede ser periodista. Ahí hay la diferencia. Hay mucha diferencia. Segunda parte. Nos vamos. José Luis, gracias. Gracias a nuestros invitados. Muy buenas noches. Esto fue Periodismo Sin Esquinas. Hasta la próxima. Estamos a la espera de respuestas y de propuestas del gobierno y de los aspirantes al poder en el 2018. La violencia debe frenarse y los periodistas deben tener garantizada su integridad al desempeñar sus responsabilidades. Gracias por prestarnos su atención a nombre de Televisión Educativa y de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Soy Carlos Ramos, la mejor de todas las noches. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República y Televisión Educativa de la República y Televisión Educativa y Televisión Educativa de la República y Televisión Educativa